Cuando Leo me invitó a hacer esta muestra, me propuso usar como un punto de disparador los poemas de Ariel Ferraro, que es uno de los protagonistas del grupo Calíbar. Entonces empezamos a analizarlos un poco y yo empecé a encontrar que usaba en varias partes la palabra inventario y empecé a pensar eso en mi obra. Y bueno, mi obra es un inventario porque voy a hacer todo el tiempo obras, pero es constante porque no se va a cerrar y bueno, mientras que yo pueda hacer obras, va a estar abierta y va a ser constante. Entonces elegimos esa obra. La muestra de Paloma Márquez, más allá que forma parte del cronograma del año de la Galería de la Sala Calíbar, está formando parte como aporte de la UNLAR a el UNAV, al primer encuentro de artistas visuales de la Rioja, que organiza la subsede de la Rioja. Sí, estos personajes son característicos de mi obra, están en la mayoría de mis trabajos. Hay muchos blancos y negros y después también tengo toda esta serie de realismo, todo actívico sobre tela, bueno, los personajes, estos también, por aquí el lado. Sí, para mí son los personajes que nos habitan a cada uno, que tenemos un montón de personalidades y que van actuando en diferentes momentos de nuestras vidas. Entonces los voy representando en diferentes imágenes, según una situación, en diferentes situaciones. Sala Calíbar es un espacio que, bueno, que está dedicado a toda la comunidad universitaria para que puedan venir artistas a exponer sus muestras. Entonces me parecía muy importante que hubiera una sala de exposiciones en donde vos pudieras acceder a obras artísticas en vivo, en presencia, ¿no? Y no solo de libros o de un monitor. Y además contar con la presencia del artista. Porque vos podés conversar, ver cómo es la vida profesional de un artista. Y no tanto porque los chicos, los estudiantes, por ahí tienen una imagen creada de lo que es un artista un poco ideal. Y el artista que es profesional y que por ahí vive de su profesión y hace muestras, les puede dar un parámetro, una idea más cercana a lo real de lo que es el arte en la calle, digamos, fuera de las instituciones.